Este 14 de diciembre se cumplen 80 años de la primera lucha antiimperialista de la clase obrera de los trabajadores y trabajadoras venezolanos en contra de las transnacionales petroleras. Fue una lucha, una gesta histórica dentro del marco de esas luchas emprendidas por los trabajadores y trabajadoras del pueblo venezolano, la primera gran huelga petrolera de 1936, encabezada por hombres, mujeres, mayoritariamente hombres para la época, trabajadores petroleros, dirigentes sindicales, militantes, comunistas, en ese momento hombres como Manuel Taborda, como Mac García, ahí estaba también Jesús Faría, encabezando esa primera gran huelga petrolera, esa lucha contra el imperialismo en su momento, que por supuesto arrojó importantes resultados para el movimiento obrero, no solamente las reivindicaciones que se solicitaban para el momento, que era el aumento de un bolívar y la posibilidad de que pudieran tomar agua fría en los campos petroleros, sino que también parte importante de lo que se logró en esa primera huelga petrolera. A partir de esa huelga se logró niveles de organización de la clase obrera. Fue un elemento importante para los trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido, nuestro partido, el Partido Comunista de Venezuela, y el movimiento obrero clasista, vamos a celebrar estos 80 años de esa primera huelga petrolera el día 14 de diciembre, que es el mismo día que comenzó la huelga de 1936, y se hará en un gran acto nacional, con participación de los trabajadores y trabajadores y trabajadoras de todo el país, especialmente los trabajadores y trabajadoras petroleros. Se estará celebrando en Cabimas, en el estado Zulia. Ahí estará, por supuesto, nuestra dirección nacional, los integrantes de nuestro partido, y estarán participando igualmente el movimiento obrero clasista, estará integrado por la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras petroleros, Jesús Faría. Estará igualmente la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Bueno, todo ello, indudablemente, para reafirmar, 80 años después, el compromiso de la clase obrera clasista, del movimiento obrero clasista, del Partido Comunista de Venezuela, en la lucha contra el imperialismo, en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en la lucha por la organización de los trabajadores y trabajadoras a la que el partido históricamente se debe y hemos levantado nuestras banderas. Gracias por ver el video.